¡Hey! ¿Qué pasó hermanos? Bienvenidos a mi canal, soy Silver y estamos en un nuevo vídeo, esta vez para traer una nueva actualización gratuita para el Citadel, lo que viene siendo la parte 2 de la venganza del God King. Como bien pone aquí, finalmente ha llegado el momento de la segunda parte de la venganza del God King, una expansión completamente gratuita que extiende el juego base. La gran actualización de hoy presenta multitud de cosas, que vamos a ver a continuación. Lo primero de todo sería una nueva mazmorra, la cuarta mazmorra del juego, que nos cuenta lo siguiente. Se ha descubierto una nueva mazmorra completamente nueva y que es evidente que un mal oscuro esté escondido en el corazón de Igno. Es una cripta plagada de artes oscuras guardando un peligroso secreto, cubierta de ceniza granulada y un área que está completamente devastada. Es una inmersión a una nueva cripta, su tierra y toda la existencia de Igno ahora está amenazada. Los héroes tienen que tener precaución al entrar en esta nueva mazmorra para vencer a una nueva amenaza. Lo siguiente que han añadido ha sido también un nuevo enemigo llamado el cultista. Los han recibido informes de una horrible criatura que se avecina en la sombra. Esta horrible monstruosidad ha estado ocultándose latente dentro de Igno, esperando el momento perfecto para atacar. Ten cuidado cuando desafíes a esta criatura. No morirá fácilmente, sin embargo serás reencompensado generosamente por tu victoria. Tenemos aquí un nuevo ser, una nueva criatura, el cultista. Pone que es una amenaza, pero no sé si se podrá tamear. Yo me imagino que como casi todas las cosas de Igno, es posible que sí se pueda tamear, pero a lo mejor esta no. Tendría que probarlo a ver. Han añadido también nuevas misiones de maestría y misiones diarias para dar un poquito de historia a esta nueva mazmorra y estos nuevos cultistas. Genbok es el que tiene el conocimiento de este misterioso más latente en las cuevas de cristal. Ha aparecido también un nuevo spam de mutantes por todo el mundo que ahora hacen que estas mutaciones se hayan abierto camino a través de la tierra. Estas monstruosidades son mucho más poderosas y mucho más grandes que sus contrapartes, es decir, un enemigo que es igual que este pero más pequeñillo. Forma un equipo y enfréntate a estas criaturas a nivel de jefe para que salga victorioso. Han añadido también unos emotes nuevos en forma de bailes para que puedas bailar cada vez que te encuentras con alguien, siempre esto le hace gracia a la gente. Han añadido también una nueva silla de montar para las monturas, valga la redundancia, que es una silla mejorada con más defensa. También han añadido que ahora puedes llevar dos baratijas, es decir, dos accesorios para que trabajen juntos. Antes o usabas uno o usabas el otro, ahora los dos funcionan. Puedes ir volando con tu escoba mientras tu anillo de maná te va recuperando al maná. Esto está muy muy bien, muy interesante y la verdad es que antes el ir volando, que se te acababa el maná, tenías que cambiar en mitad del vuelo al anillo para que se te recuperase el maná, volver a cambiar a la escoba, pues eso se hacía algo tedioso. Es más, yo tuve que cambiar los controles del juego para que no se me fuese el manejo de eso tan tan torpe. Así que este es un buen añadido, la verdad. Mejora bastante la jugabilidad del juego. Ahora pasamos a algunas mejoras que han añadido, sobre todo algunas mejoras para los que son los dueños del servidor, por así decirlo, los hosters. Y es que ahora si mantienes pulsado el botón E, sería para PC, en caso de consolas pues sería el botón de acción, puedes cerrar todas las puertas al mismo tiempo, lo cual esto es bastante beneficioso para el pvp. También se pueden encontrar símbolos por todo Ignus y asegúrate de revisarlos, ya que pueden contener mensajes que resultarán bastante útiles. Y como ya había dicho, una nueva opción para los hosts, para que configuren el nivel inicial de los jugadores. Aquí está el script para que puedan hacerlo, si tienes un servidor. Y ahora también el jugador tiene opción para construir portales de vía rápida. Es decir, podemos crear un portal de viajes rápidos. No sé si será uno el límite de esos portales que puedas tener, pero yo me imagino que sí, ya que si empiezas a poner portales de esos por todo el mapeado, pues ya me dirás tú qué gracia tiene. Y también ahora el botín que sueltan los ejendros, será un poquito más escalonado. Y sobre balances y ajustes del juego, se han añadido tres nuevos niveles para los obeliscos de protección. Una nueva receta de huevos, se ha ajustado la colisión de las puertas abiertas, lo que permite una mejor navegación entre el jugador y los NPCs. Se han duplicado las velocidades de regeneración de las piscinas de maná y de salud de la ciudad. Se han triplicado esa regeneración en las piscinas que están por ahí, por el mundo abierto. Se ha alineado la energía del hechizo de sacrificio con la expiación, que será de por tres. Se han ajustado las recetas de las torretas arcanas y de fuego de nivel 2. La receta de la piedra del Nexus. Múltiples ajustes en las mazmorras, sobre todo en el sistema de combate de los bosses. El coste de maná de la baratija de vuelo, es decir, del accesorio de vuelo, se ha ajustado para proporcionar equilibrio para el nuevo sistema, al poder llevar ahora dos accesorios. Los accesorios de vuelo ahora tienen una oportunidad de tirar una estadística de maná opcional y se han mejorado los valores para las estadísticas de reducción de enfriamiento. Los accesorios verán un mejor impulso general. Y por último, se han ajustado los daños menores de bonificación de crítico, probabilidad de crítico y estadísticas de daño extra. Y ya pasamos a unos ajustes estéticos para mejorar la calidad visual, como por ejemplo que se ha eliminado el icono de género de los NPC domesticados, se ha mejorado el rendimiento de la niebla, correcciones de texto, un mejor efecto para los recursos extraídos, la generación de gran rango de alcance de maná. Ahora está correctamente alineado con los efectos visuales. Y por último, que ya los jugadores no pueden construir justo encima de un obelisco de estos de tepeo, un obelisco de teletransporte. Pues hasta aquí esta nueva actualización gratuita para el Citadel. Como ya dijeron sus creadores, todo el contenido que van añadiendo para el juego va a ser siempre gratuito, espero que mantengan esa palabra. Y por supuesto, esto está ya en PC y para consolas pues habría que esperar una o dos semanitas. Como buenamente han dicho siempre, para consolas serán dos semanas más tardes las actualizaciones que en PC. Pues bueno chicos, espero que os haya servido de ayuda, espero que os haya gustado. Así que déjate un buen like si ha sido así, suscríbete si no estás suscrito para más contenido que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós juventud.